No es al lugar que vas a ir, el destino no es al lugar que vas a ir, sino lo que vos querés hacer con tu vida. Y hoy hablaba con Hugo Franco, con un amigo, y le decía lo que digo todos los días, Hugo, tenemos dos presidencias más, los brotes verdes no llegan, la inflación no baja, yo no voy a perder tiempo con estos pibos a ver cómo me mienten mañana, yo voy a vivir hoy y voy a vivir hoy, y voy a vivir feliz y voy a vivir donde se me cante el culo y nadie más me va a decir lo que tengo que hacer en mi vida. Y me dijo, ¿sabes que tenías razón? Sí señor, cada uno, nadie me va a manejar más la vida, ya cumplí con todo el mundo, basta, es el día a día en la vida, es el día a día, el minuto a minuto que hay que vivir, porque mañana... No, 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 y el año que viene, y no sé, si no se le cortan los frenos a un 60, el año que viene votaré, y si no voto me voy a la mierda, pero realmente estamos tan preocupados en el futuro, y como decía López Rossetti, el pasado pasó, el presente es hoy, y el futuro no sabés qué va a pasar, entonces ¿para qué te vas a estar calentando por todo en la vida, proyectando, viendo qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer pasado, viví el hoy, no te sirve nada de nada, es más, todo lo que vos juntás, en el fin de tu vida, mirá para atrás y decís, sí, lo junté, ¿y ahora qué hago? Me compro un barco, no puedo navegar, me compro un auto, no puedo correr, me compro una casa, no puedo subir la escalera, entonces viví el día a día, y que sea lo que Dios quiera, ¿cómo hecha? ¿hecha qué? No, no hablo con gente que está hecha económicamente, no hablo de boludeces, no hablo con gente que está hecha económicamente, hablo con amigos que están al día a día laburando, y piensan exactamente, y viven la vida, y se van, se van de viaje, y se van a, a, no sé, de al culo y hacen de mochilero, no, no, es una cuestión de... Además, te digo una cosa, con todos los problemas, los inconvenientes que uno tiene generalmente en la vida económica, y demás, es muy frecuente que uno engorde mucho, ¿por qué? Uno descansa mal, porque comes mal, comes lo que podés. No, pero además, Belén, yo tengo un planteo, que nadie me lo quiere creer, todo el mundo se cree que joda, sobre el final de mi vida, el hombre inteligente, es igual que el animal, llega un momento en que sabe que se va a morir, yo no sé que me voy a morir mañana, pero sé que me voy a morir, que la muerte existe, a mí la muerte... Sí, la reconoce. A mí la muerte de mi mujer fue un palazo en el medio de la cabeza, yo toda la vida preparé, estoy preparado y vos también, yo toda la vida le decía, mirá, yo te dejo esto, te dejo esto, te dejo esto, y me quedó esto, esto y esto, porque no se lo pude dejar, o sea, preparé el testamento y me lo tuve que meter en el culo, cambiarlo todo, entonces de ahí para adelante nada me importa, vengo a laburar, pongo la pasión que puse toda la vida, hago lo que tengo que hacer, pero no voy a perder un día de sol, porque vos pensás, ¿cuántos días de sol te queda? bebo, porque estos son pendejos y no lo entiendes, ¿cuántos días de sol te quedan? ¿cuántas vacaciones te quedan? Sí, ya sabés que estás jugando tipo de descuento hasta el final. ¿Cuántas navidades te quedan? ¿Y qué querés que hagan? Yo, por hacer un mango más, o por... voy a perder... por supuesto que... ayer le decía a mi productor, lo que está alrededor tuyo, mis productores laburan de mí, conmigo. Entonces yo digo, no, pero vamos a poner fecha, vamos a poner... Chicos, ustedes son pendejos, tienen 10 tipos de que quieran hacer teatro, tienen 10 tipos, yo no me voy a perder un domingo de sol... No todos llenan un teatro. Bueno, no me importa, pero si es por eso, hace... pará, pará, vos no contesté que no es como... vos, la historia es así, vos tenés que pensar, guita voy a hacer... yo siempre lleno de teatro, o por lo menos meto gente. Si es porque meto gente, voy a estar de 90 años, como Miguel Ligero, voy a estar reúneciendo. No, está bárbaro. En algún momento tengo que decir... Pero eso es vida. Eso es vida, el trabajo nos ocupa tiempo. En alguna curva, tenés que bajar los cambios. Igual ser joven no garantiza vivir mucho más. No, 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 pero ser joven... No, pero no entendés el concepto de la muerte tan cercana, vos te puedes pasar. Más allá de los temas de salud, que hoy hay muchas enfermedades, por ejemplo, los ACV, antes había también, pero no tanto como ahora. Que se muera, que se muera vos, y después el tema... Es una desgracia, que se muera el bebo, yo, es lógico. Y además tiene que ver con aceptar el concepto de la muerte cercana, ¿entendés? De que en algún momento, porque a vos te puede pasar un accidente a todos, pero en algún momento, como la edad de ellos, llegas y decís, bueno, la tengo más cerca, yo sé que está ahí. Pero hay muchos pibes que viven la vida a 120 años. A esa edad pensás que vas a vivir siempre. Yo ayer veía lo de Barrio Nuevo, creo, Duable, 73 años. Sí. Dice, es tarde para ser presidente, Duable, y ya después de los 70 años no te dan ni el registro. Obviamente. si yo tenía un proyecto de ser presidente de los argentinos, si no soy en los próximos cinco años, no soy más. Si vos tenías un proyecto de hacer una casa, si no la hago en cuatro años, no la hago más. Es así, es así. Si te guste o no te guste, le guste a todo el boludo que está alrededor. Pero para vivirlo a pleno hasta el último día tenés que pelearla. Sí, sí. Tenés que pelearla. Ir a laburar si podés, salir a la calle. pero dosifica. Ah. ¿Entendés? Los tiempos lo manejo yo. Está bien. Esto es lo mismo que el boxeador que a él va a tal o le pegan los trompones. Lo que vos estás diciendo es que no me empujen. No, no me empujen. A mi tiempo no me empujen. Manteniendo el ritmo. Si vos no te subís al colectivo, bajate, sigo solo. Disfrutar. Exactamente. Es así. Una vez me dijo Django, tengo la casa más grande del Mediterráneo y no la visité nunca. Tengo el velero más grande del Mediterráneo. No, no tengo tiempo. Nunca lo vi. Dice, sé que lo tengo porque lo compré. Nunca lo vi. Y la verdad es que tiene razón. Y el tipo me dijo, y hay una canción de Julio Iglesias y dice, me olvidé de vivir. Y te olvidás de vivir. Cierto. Entonces el de al lado, dale, dale, vamos. Dale, dale, vamos. Dale, dale, vamos. Eh, para un poquito. Ya está. Son los tiempos. Los tiempos de cada uno. No, no, entonces yo con esto del teatro ayer hablaba. Dice, házeme una función, dos. Viste, y no necesito estar matándome. Es más, estoy viendo a este pibe que es monologuista que está en un teatro acá, mete 200, pero va de la casa a 20 minutos y vuelve. Yo tengo que andar matándome, viste, Chubut, acá, allá, hace 20 años. ¿Sabés qué me pasó el otro día, hace un tiempo? Viste que siempre te digo, a todos nos han dicho, disfruta de los chicos, disfruta de tus hijos, dale un poco más de tiempo, no tanto al laburo y qué sé yo. El otro día estaba mirando fotos de mis hijas, hoy una tiene 12 y la otra 8. Cuando tenían 2, 3 años, se me pasó volando. Ya no te acordás. Ya no te acordás. Imagínate yo que lo pasé en la ruta, viernes, viernes. Por eso te digo. A mí me pasó lo mismo.